Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches y qué bueno recibirlos de nuevo en esta idea del equipo Bulat llamado El Inversor. Pero hoy vamos a dar una vuelta. No va a ser tanto para inversores o sí, van a ver que sí. Pero del lado del emprendedor, del lado de la pyme. Amigo Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claveo? Todo muy lindo, saco. Gracias, justo me estaba diciendo de la producción. Justo te estaban diciendo eso. Bien, te agarraste de eso. Vamos a tener un programa muy interesante y le pusimos motorizar la economía. ¿Y por qué le pusimos esto, este nombre? Porque justamente el programa de hoy se va a tratar de eso. Estuvimos escuchando los datos de desempleo, ya los vimos. Escuchamos los datos de pobreza también. Pero, ¿qué pasa con la Argentina? Hace poco salió un informe del Foro Económico Mundial que decía que la Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo. Y que además... La mofe. Exactamente. Y competitivamente, de un ranking de 138 países, estamos en el puesto 108. La competitividad argentina ha caído muchísimo. Y hay que analizar por qué, porque sabemos que solamente no viene por un tema de tipo de cambio, como ya apreciaríamos en otras oportunidades de la historia argentina, sino que viene por muchos otros factores. Y esto, impositivo, tiene que ver. Afortunadamente, tendremos hoy un programa para analizar mucho de lo que es empleo y la generación de empleo. Porque la semana pasada salió una noticia muy importante, que es la nueva ley de emprendedores. Una ley que venía medio retrasada, que venía con algunos conflictos para aprobarse. Finalmente, se llegó a su aprobación. ¿Sabes que una empresa hoy por hoy tarda entre 45 y 60 días en recién poder ser empresa? En que vos te puedas constituir como una sociedad. Hasta que te dan el DNI. Claro, exactamente. Y hoy un cuir lo vas a poder tener en un día, por ejemplo. Hay que empezar a hacer que las cosas sean un poquito más fáciles para todos los emprendedores. La verdad que Argentina tiene una capacidad muy importante. Y nos lo demuestran empresas como ha sido Mercado Libre, Globant, OLX. Empresas que nacieron acá. Pero que hay muchas otras empresas que no han podido hacerlo. El 20% de los emprendimientos argentinos son los únicos que maduran. Después hay un montón que se quedan en carrera. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué hace esta ley ahora para facilitarle al otro 80% que no logra hacerlo, que pueda crecer y así generar empleo también? Tenemos mucho para analizar en este programa. Sin duda, me voy a agarrar de dos cosas que decías. El emprendedor a veces suena como aventurero. Pero en el fondo son los que más empleo y alto empleo generan. Y hay dos puntos. Cuando uno va al banco, generalmente te pueden llegar a prestar plata. Pero ¿sabes qué? Te prestan de acuerdo al patrimonio que vos tenés. Hasta un crédito hipotecario tengo que dejar la propiedad que tengo en hipoteca. Entonces solo te presto de acuerdo al stock, a lo que yo tenga. El que tiene mucha plata va a tener acceso a mucho crédito. Y el que tiene poca plata no tiene mucho acceso al crédito por más ventajas que te quieran dar. Sin embargo, los mercados de capitales y esta nueva ley va a favorecer a eso, prestan sobre el flujo que vos tengas, sobre la idea que vos tengas. No sobre el patrimonio, sino sobre lo que podés generar con ese flujo. A partir de ahí, Argentina empieza a ganar competitividad. No es solo el tipo de cambio lo que garantiza competitividad a un país. Es un error. Los argentinos lo sabemos como nadie. Cada vez que devaluamos para ganar competitividad, bajás el gasto y a los dos años estás de nuevo con el mismo problema. El tema es cómo disminuyo los gastos de infraestructura. Los gastos de generar una empresa, de mantenerla impositivamente. Y el último concepto que tengo, del financiamiento que vos logres a diferencia de tasa. Ejemplo, el milagro del interés compuesto. Vamos a suponer que vos necesitas 100 mil pesos y te lo prestan al 4% anual. En dólares, si querés, para poner una tasa internacional. En 20 años, ¿sabés cuánto terminás debiendo? 211 mil pesos. Pero si en vez de prestarte al 4 anual, te prestan al 10 anual, en 20 años terminás debiendo 750 mil pesos. A largo plazo, es mucho más importante en tu costo el interés que el capital que pediste prestado. Por eso, ser honrado es un muy buen negocio. Y el acceso al crédito a tasa favorable es lo que potencia una compañía. Es tres veces esa deuda. Por eso hay que trabajar mucho en reducir ese costo. El costo de financiamiento en Argentina es muy alto. Lo que tenemos que hacer como para ganar competitividad es reducir ese costo. Y entender que una empresa no es riesgosa solo porque es chica. No es riesgosa porque es un emprendedor. Quieren, podemos hablar, y yo trabajando en la bolsa, horas de grandes compañías que resultaron ser riesgosos y siendo grandísimas. Lo que necesita es más conocimiento para poder seguirla. Muchas de las empresas que conocemos hoy también fueron pymes hace 10 o 15 años. Y la aceleración de crecimiento hizo las que nombraste. Justo las que nombraste. No nacieron siendo grandes. Empezaron siendo pymes. Pero no vamos a abordar esto solo. Hoy tenemos el lujo porque finalmente el secretario pyme de la Nación vino a contarnos en vivo su proyecto, en este caso ya ley, que va a favorecer a que esto suceda. Le presto la cámara al señor director. Vamos a enfocar a Mariano Mayer. De él se trata. Con él vamos a conversar precisamente, pero no solo de la lírica política de que esto es bueno, sino de la parte práctica. Si usted ve este programa, ¿qué puedo hacer mañana? ¿Qué cambia la ley para ustedes que puede favorecer, abaratar los costos y hacer más competitivo? Pero no hay solo eso. Hay emprendedor. Se armó una linda conexión también con el emprendedor. Gonzalo Orís está con nosotros. Él es emprendedor social. Viene a mostrarnos su proyecto Saúl. Y viajando por el mundo. Así que conoce mucho también para traernos otros detalles y traernos otra cabeza, ¿no? Porque muchas veces viajar y conocer cómo funcionan determinadas culturas nos hace contrastar qué es lo que pasa aquí en la Argentina. Así que será un programa de mucho análisis. Esperemos. Vamos a trabajar, amigo. A eso vamos. Empezamos. Como siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran como Equipo ULAT en Twitter, en Facebook y en Instagram. En YouTube pueden volver a ver todos nuestros programas. Nos encuentran como El Inversor Oficial. Nuestro mail donde pueden dejarnos todas sus consultas. Equipo.ULAT. Arroba.gmail.com Y nuestro newsletter donde estarán escritas todas nuestras notas. www.el.equilibrio.com Claudio, vamos con vos. Gracias, Santi. Mariano, qué honor recibirte aquí. De nuevo, ya serías padrino del Equipo ULAT. Te voy a dejar picando una pregunta. Voy a mostrar, vamos a mostrar un video de presentación. Mientras que pasa ese video, quiero que pienses, que le hables a los emprendedores y pymes qué cambia, lo último que decía, a partir de la ley, qué ventajas y desventajas pueden llegar a tener. ¿Empezamos así? Vemos el video. La Argentina cuenta con una nueva ley de emprendedores que permitirá abrir una empresa en apenas 24 horas. El gobierno calcula que generará 300.000 nuevos empleos. Para explicarnos cuál será el impacto real en el desarrollo de la economía nacional, hoy nos visita en el inversor Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación. Ya hablamos mucho nosotros. La cámara, ahí te están escuchando los emprendedores. ¿Qué cambia? Bueno, básicamente que van a poder dedicar más del tiempo que tienen a crear, a emprender, a producir, y menos a perder el tiempo lidiando con el Estado. Solemos ser lentos, burocráticos, y sobre todo no tiene sentido que pierdan tiempo de esa manera cuando la tecnología permite acelerar mucho los trámites o facilitarlos, como decías vos. Hasta ahora un emprendedor que tomaba coraje, juntaba sus pesos que tenía y se animaba a empezar, se encontraba con una barrera muy fuerte. generar a poder el Estado, que era el desafío de crear una sociedad, de sacar su quit y de abrir una cuenta bancaria. Sobre todo aquel emprendedor que quería empezar las cosas bien, en regla, de manera formal. Eso llevaba un tiempo entre un par de meses y hasta en algunas provincias un año, un año y medio. Que por supuesto desalienta a cualquiera y lo que termina generando en muchísimos casos es que opten o por no hacerlo o por empezar de manera informal. Porque esta ley no está pensada únicamente para el emprendedor tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Está pensada para cualquiera que quiera arrancar un proyecto. Para un jardinero, un ferretero, un comerciante, alguien que hace servicio técnico, alguien que hace ropa, un microemprendedor de cualquier lugar del país. Que no tiene por qué, que no le quede opción que empezar informalmente. Perfectamente puede beneficiarse del hecho de estar en regla, generar historial crediticio, sacar préstamos. ¿Por qué no? Porque es solo las sociedades o la regla para las grandes empresas. Entonces, con esta ley eso va a cambiar. Van a poder constituir una sociedad nueva que hemos diseñado, que combina lo mejor de la sociedad anónima y la SRL, pero es un instrumento mucho más moderno, que van a poder constituir por internet en 24 horas y en el mismo plazo, van a poder registrarse en AFIP y abrir una cuenta bancaria. Todo por internet, desde cualquier lugar del país. O sea que eso es un cambio fundamental para los emprendedores. Y el otro obstáculo, si lograban superar esa etapa, el otro problema era el de financiamiento. Porque hay muy pocas opciones de financiamiento para alguien que recién empieza. Porque como vos decías en tu editorial, los bancos te suelen prestar cuando vos ya tenés. Muchos en chiste dicen que el banco te presta cuando ya no lo necesita. Pero nosotros con esta ley estamos no solo creando un fondo, el FONSE, que va a cobijar a todos estos programas que ya teníamos, el Fondo Semilla y algunos más, que los vamos a agrandar, con esos primeros pesos para que alguien pueda arrancar, con préstamos a tasa cero o con aportes no reembolsables, sino que también crea un incentivo importante a la inversión en emprendedores. Es muy común que los emprendedores vengan de todo el país y nos digan, yo no puedo ir a Silicon Valley a buscar inversión, porque es un proyecto regional, más chico, pero me tengo fe o podría ir a ver a los empresarios locales de la Cámara de Comercio o a los productores agropecuarios o a los dueños de las pymes que hicieron unos pesos. Podría ir a verlos y a pedirles que inviertan. El problema es que no hay cultura inversora y segundo, no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque es todo riesgo y no hay nada que mitigue ese riesgo. Bueno, a partir de ahora van a poder comentarle a esos empresarios que van a poder, de lo que inviertan, entre el 75 y el 85%, lo van a poder descontar de su impuesto a las ganancias, con un tope hasta el 10%, el 10%. Como es con las fundaciones, que es 5%, bueno, esta es hasta el 10%. Esto creemos que va a ser revolucionario, especialmente en el interior del país, porque vos vas a poder involucrar a la comunidad empresaria en que apuesten por el talento local de los emprendedores de sus provincias y de sus ciudades. Y fomenta mucho personas como yo, en este caso, que están más del lado del inversor, a que incluso mires a tus proveedores, porque finalmente es eso. Es decir, bueno, si yo soy el que le compro la mercadería, o soy el que le compro el activo, y veo que se están desenvolviendo bien, etc., ¿por qué no tener acciones o algo de esa propia compañía? Sí, por supuesto. O, por ejemplo, es muy común que de una empresa como de Google salieron un montón de compañías de ex empleados que se fueron, también a una escala mucho menor, alguien de una PyME que tiene ideas y que quizás la PyME no quiera asumir el riesgo, o incluso el hijo del empresario PyME que tiene ideas de agregar más valor o de hacer algo más innovador, que pueda empezar su proyecto con todas las de la ley, de manera formal, de manera más sencilla, perdiendo menos tiempo o menos dinero en ese proceso, ¿no? Porque realmente quita muchísimo competitividad, si querés. Que estábamos en los últimos lugares del mundo en ese ranking de cuánto cuesta y cuánto demora abrir una sociedad y empezar un negocio. Y el otro capítulo que tiene la ley tiene que ver con lo que se llama el financiamiento colectivo, que permite que los emprendedores puedan subir sus proyectos a plataformas de financiamiento colectivo, estas de crowdfunding, como se llama en inglés, y que pequeños inversores de todo el país puedan invertir en sus proyectos. Esto creemos que va a tener un efecto muy grande en democratizar y federalizar la inversión, porque un emprendedor del rubro que sea, de Jujuy, de Córdoba, de Neuquén, va a poder subirse, y si está buscando unos primeros pesos para arrancar, pequeños inversores de Misiones, del Chaco, de la Ciudad de Buenos Aires, van a poder invertir, no solo apoyar con donaciones, sino invertir y tomar participación en esas compañías, de manera tal que esto le va a dar un impulso muy grande y vamos a estar solucionando estos dos grandes problemas o escollos que encontraba un emprendedor que quería arrancar. La traba para las sociedades y el financiamiento. Por supuesto que esto no es lo único, esto forma parte de un programa más grande, que ustedes ya lo hemos hablado, que es Argentina Emprende, que complementa todo esto, con el programa masivo de capacitación que tenemos gratuito, la Academia Argentina Emprende. El año pasado se capacitaron más de 50.000 emprendedores de todo el país, de todas las edades, de todos los lugares, y lo mismo con estas iniciativas que tenemos para facilitarles el otro problema que muchas veces tienen, que es el lugar físico. Nosotros estamos con esta idea de que haya más clubes de emprendedores, que son estos lugares donde tienen computadoras, tienen internet, impresoras 3D, pueden acceder a capacitación y sobre todo pueden encontrarse con otros emprendedores, porque es muy enriquecedor los cruces y lo que uno puede aprender. Entonces armamos estos clubes, vamos abriendo a uno o más de uno por mes, pero no es una iniciativa únicamente del gobierno nacional, sino que esto lo hacemos en conjunto con los municipios y las ciudades. O sea que logramos que el municipio se involucre y que sume a la comunidad empresaria del lugar, a las cámaras, a las ONGs, a las universidades, y entre todos, se arme ese lugar de encuentro. Le llamamos clubes porque nos parece que en Argentina no hay otra institución que reúna tanto y que sea el mejor caldo de cultivo como el club. Muy buena. Sí, hay un montón, a mí me toca participar, clubes de inversión. También. Donde se juntan, se copió de España y hay un montón. Muy buena idea lo del club de emprendedores. Mirá, es espectacular. Y lo que estamos empezando a hacer ahora es que a los clubes de emprendedores vayan pymes también. Porque nos está pasando en muchos lugares del interior donde los empresarios pymes, quizás ahora alentados por este empuje que le estamos dando y cómo les estamos pidiendo que innoven también y que se acerquen, quizás tengan alguna idea que se le ocurrió al hijo o se le ocurrió a un empleado, pero no saben bien cómo hacerlo, se acercan al club y quizás conocen a otro emprendedor. Por ponerte un ejemplo, alguien que está haciendo maquinaria agrícola o maquinaria para alguna fábrica y que necesita incorporar o le escuchó que quizás podría meter algo de robótica, de internet de las cosas. Se acerca un club, conoce a un emprendedor y entre los dos empiezan a hacer algo superador o que mejora lo que ya tienen, se genera una nueva línea de negocios. Así que lo vemos como un caldo de cultivo espectacular y que de alguna forma está empezando a generar como un nuevo ADN emprendedor que se está dando en todo el país. Que es esta mezcla entre, si querés, la cultura empresaria pyme más tradicional con los emprendedores más tecnológicos, los de software, los de robótica, en esa amistadura que está buenísima. Los millennials. Amigo, buena noticia para tu generación. Totalmente, totalmente. Yo quiero que comprometamos vos y yo a Claudio a que invierta en vez de la bolsa, esta vez en algún proyecto de crowdfunding. Por supuesto. ¿Estás? De hecho, vos fuiste juez en algunos donde nosotros hacíamos que se invertía. ¿Te acuerdas? Sí. Te estoy hablando 40 años atrás. No, 7, 8 años atrás. Me acuerdo que se hacían en Junior Achidme, en un montón de eventos, en el que está muy bueno. Si la gente se enterara o lo viese mucho más cercano, que quizás es una falla, ¿no? Que hay mucha gente que no está enterada de todas las herramientas que tiene para facilitar, como se llama el programa de hoy, esto de motorizar, de acelerar el crecimiento. Pero aparte, yo siempre digo lo mismo. El siglo XXI es desafiante. Por eso el presidente Macri está tratando permanentemente de decir, bueno, más allá de la coyuntura, que ahora sepamos que el cambio se está dando a nivel mundial, no es un cambio de Argentina. Y que cuanto antes lo entendamos y juntos nos pongamos a pensar en soluciones, sindicatos, empresas, gobierno, muchas más posibilidades vamos a tener de encontrar soluciones. Ahora, claramente, los emprendedores y la innovación van a jugar un rol fundamental en todo esto. Y la buena noticia es que Argentina tiene, las pymes argentinas tienen lo más importante que se necesita para el siglo XXI, que es talento. Hay mucho talento, hay una gran cultura emprendedora. Ahora nos toca mejorar el resto de los temas. Fundamentalmente la competitividad. Yo siempre digo que los primeros que tenemos que hacer gimnasia somos nosotros, el Estado, porque hoy las pymes pierden muchísimo tiempo en lidiar con nosotros, tiempo que deberían dedicarlo a producir y no a lidiar con nuestras ineficiencias. Sí, tienen a veces más empleados llenando planillas que vendiendo la mercadería. Es absolutamente ridículo. Nosotros hacemos los cálculos y las horas hombre que le lleva una pyme lidiar con el Estado en sus diferentes organizaciones son tremendas. Entonces, estamos con el Ministerio de Modernización y trabajando con la FIP, con el Banco Central, en simplificar la vida de las pymes que pierdan menos tiempo. Por eso fue muy importante poder avanzar con el registro pyme y con esta identidad o legajo pyme, este DNI pyme que te decía, porque el objetivo es que eso le sirva a la pyme para todos los trámites que tenga que hacer, para armar esta idea que tenemos, que esperemos pronto podamos anunciar, de la central de balances o para todos los trámites frente al Ministerio de Producción u otros organismos que se pueden hacer por Internet. La verdad que, bueno, nos lo dijo el presidente Macri muchas veces, no usen a las pymes de cadetes, a las personas de cadetes, y no pidamos cosas que nosotros mismos tenemos. Nos pasó en el Ministerio de Producción, analizamos la documentación que estábamos pidiendo, el 60% de las cosas ya las teníamos y estábamos haciendo que la pyme lo genere de vuelta y nosotros volviéndolo a revisar. Entonces, por eso, bueno, toda esta agenda de digitalizar los procesos y facilitarles los trámites a las pymes nos parece clave. Ahora, hasta ahora veníamos trabajando mucho en digitalizar el stock, si querés, en tus términos, en las pymes que ya están. Ahora con la ley de emprendedores vamos a lograr que nazcan digitales directamente. Mariano, necesito que me ayudes en algo, y quizás también hablando de la generación de Santiago. Este programa, ya participaste, viniste, sé que los ves todo el tiempo, que no haces otra cosa que ver este programa, seguramente es el primer. Él me dijo de YouTube, todo raro, tal cual. Exactamente. Pero podemos repetirlo, si querés, al canal. La mitad la dedicamos también a los emprendedores. Y la verdad que escuchamos un montón de casos. Y a veces nos entusiasma que hay, mucha gente se vende el futuro, como hay que tenerle miedo al futuro porque no va a haber empleo, no vamos a quedar todos sin trabajo, por la modernización, por la robótica, etc. Pero de acá a veces nos vamos entusiasmados con ganas de futuro porque decimos, no, pará, hay muchas más oportunidades. ¿Cómo hago para convencer o cómo nos ayudás a convencer que en realidad no hay que tenerle miedo al futuro, que es cómo se prepara uno para poder enfrentarlo? Bueno, yo estoy de acuerdo en que no hay que tenerle miedo al futuro para nada. Y me parece que además Argentina puede ser un gran protagonista del siglo XXI. Porque tiene esa combinación de recursos naturales y de cultura emprendedora, que es uno de los países más emprendedores del mundo, que es espectacular. Lo que necesitamos es ponerle foco y sobre todo sacarle la pata de encima a los emprendedores, a las pymes, para que puedan liberar ese potencial. Hasta ahora es como que a la gente se le había convencido de que no podía estar mejor, de que no podía aspirar a hacer algo propio o que no podía aspirar a crecer. Y nosotros justamente lo que decimos es que sí se puede, que eso es lo que decía Pirincho Sicaré en Saladillo. Pensá que un tipo de los 79 años no está pensando en el proyecto que ya hizo, que ya le financiamos, que se está exportando a China, sino que está pensando en sus dos próximos proyectos. En hacer este helicóptero grande no tripulado, en un helicóptero de alta velocidad, y está súper entusiasmado con el futuro. Y nosotros también, porque aparte, la verdad es que lo vemos en los casos día a día en todo el país. Nosotros, qué sé yo, el viernes de nuestra academia, en simultáneo había 500 personas capacitándose, en un día, 500 emprendedores. Y así todos los días. Y cada lugar que vamos, yo lo que veo es ganas. Se despertó como un gigante dormido que había, que es realmente impresionante. Y hoy, lo cierto es que esta revolución tecnológica está pasando en todo el mundo a la vez. No es que nació en un lugar y nos va a llegar 10 años más tarde, o 20 o 30 años más tarde. Hoy está democratizado el acceso a la información, que es lo más importante de todo, y a la tecnología. Y muy globalizado también. Podés pensar perfectamente en que en cualquier lugar de la Argentina se puedan innovar, se puedan crear proyectos, pero no es únicamente los unicornios, digamos, o estas empresas que sean súper globales, sino que proyectos más chicos, que sean buenas pymes, que den laburo, que encuentren oportunidades en sus comunidades y que no tengan que irse, además. Te repregunto, quizás conectando el programa con lo que viene, con la entrevista que después hace Santi sobre un, podemos decir, emprendedor social, así lo presentabas, que trata de sacar de situaciones de calle a mucha gente. El nexo entre ustedes es buenísimo porque es una manera. Ahora, ¿es una utopía porque hay una generación muy fuerte en la Argentina que quedó fuera de la sociedad, un 50, 40 y pico por ciento por lo que se habla de educación, o realmente se puede abarcar eso? ¿Necesitas mucho tiempo? Quiero escucharte a vos al respecto. Mira, lo que nosotros creemos es que hay un universo de gente que va a poder conseguir un empleo formal en las pymes, y eso es lo que estamos trabajando. Los cuatro millones y medio de informales, el objetivo sería que se formalice, pero además generar más empleo, y ahí los grandes protagonistas van a ser las pymes. Pero también vemos un enorme universo de emprendedores en esa economía social y popular. Y ahí estamos haciendo un trabajo muy lindo con el Ministerio de Desarrollo Social, ayudando a que todas estas cooperativas o estos planes de Argentina trabaja, de ellas hacen, tengan una mirada productiva y generen realmente, aunque sea a nivel micro, una empresa, una pyme, que sea sostenible económicamente, que trabaje calidad, procesos, que comercialice. Y no es que te estoy hablando de un cuento, ya lo hicimos el año pasado, hicimos una prueba piloto en el Conurbano, en el AMBA Sur, en distintos municipios, anduvo muy bien, este año lo estamos escalando, porque somos optimistas en ese sentido, de que el talento está y tenemos que dar las herramientas para que lo puedan hacer. Eso nos parece fundamental, porque si no, de hecho hoy había, hace poco salió un artículo de Iván Petrela, que viene con este tema, que a mí me gusta mucho, que dice, si las políticas de desarrollo social se olvidan de lo económico, terminan siendo asistencialismo, y si las de desarrollo económico se olvidan de lo social, terminan siendo inequitativas. Nosotros creemos que se puede trabajar en conjunto, y lo estamos viendo, nosotros estamos trabajando en La Puna, con las Guarmis y con distintas comunidades, con artesanos, estamos trabajando con las cooperativas, estamos trabajando hasta en las cárceles, en Mendoza, y en todos lados vemos que está ese espíritu emprendedor y empresario, y ganas de superarse y desarrollar tu propio proyecto, y que eso te da una satisfacción y una dignidad que no te da ninguna otra cosa. Entonces, para mí eso está, es cuestión de rascar, de encontrarlo y darle esas herramientas, lleva tiempo, es un proceso largo que hay que acompañarlo mucho, pero que creemos que hay que hacerlo y que tiene sentido hacerlo, porque, repito, en definitiva el espíritu emprendedor tiene que ver con la libertad, con ser más dueño de tu vida, con tener dignidad, y eso todos los seres humanos lo tienen, entonces es cuestión de tener un poco de paciencia y de buscarlo y de encontrarlo. Fue buena definición. Mariano, te llevo de nuevo a la ley, ¿qué cambio hubo que hizo que el Senado de esta vez aprobara por unanimidad la ley frente a un rechazo que fue en la primera presentación? Bueno, hay dos cosas, primero, en diputados la principal preocupación que se tenía era sobre el aspecto federal de la ley, o sea, varios diputados veían que hay como un desbalance entre el desarrollo que hay en la ciudad de Buenos Aires de programas de emprendedorismo y lo que hay en el resto del país, entonces temían que estuviera desparejo y que solo le prestáramos atención a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros les explicamos que de hecho no era lo que estábamos haciendo, porque durante el año pasado todos nuestros programas de fondo semilla, de incubadora, le pusimos muchísimo foco a todo el resto del país y a desarrollar hasta incluso en ciudades de 25.000 habitantes de programas de emprendedorismo. Lo que se acordó en su momento fue incluir esos programas en la ley y darle carácter de ley para asegurarnos y además obligarnos que ya lo estábamos haciendo, pero asumimos la obligación con todo gusto de desarrollar estos programas en el resto del país. En el caso del Senado había cierto temor con respecto a este incentivo fiscal que yo te decía porque creían que al haber un incentivo sobre el impuesto a las ganancias decían bueno, va a haber menos impuesto a las ganancias con lo cual indirectamente afecta nuestra coparticipación. Lo que nosotros les explicamos a los senadores fue que este era un beneficio que se daba luego de haber hecho las inversiones, no antes. Con lo cual en realidad primero que es sobre cosas que hoy no existen pero segundo vos estás compensando porque en realidad primero hay que invertir y generar empleo, trabajo, emprendimientos y después recién viene el beneficio. Así que les explicamos eso y por otro lado asumimos el compromiso político de que en caso que hubiera alguna provincia que temporalmente o sea que quizás la rueda no termine de arrancar a la misma velocidad que otras provincias hubiera un desbalance lo vamos a compensar con más financiamiento para emprendedores en esa semilla. No creemos que se vaya a dar ese supuesto pero en el hipotético caso que suceda vamos a compensar porque queremos que todas las provincias se desarrollen porque es lo que nos están pidiendo además los emprendedores y los funcionarios públicos de todas las provincias y municipios. Pero hay una estrategia global al respecto de los que incentivás como emprendimiento le sirva estratégicamente al país suponete yo vengo tengo un emprendimiento buenísimo perdón que no me reconoce ¿qué vas a hacer? y no voy a hacer máquina de escribir Claudio la verdad que en el mundo de hoy parece que la sensación es otra ¿hay otra una mirada global de lo que le sirve a la Argentina y no financiar o no dar incentivos en lugares que no le sirve que sabes que no van a tener éxito? Bueno por un lado está todo el trabajo que se está haciendo con identificando los sectores estratégicos lo que tiene potencial pero sobre todo alguien a financiamiento tiene que haber pasado primero por un proceso como en un gigantesco embudo nosotros primero tenemos la Academia Argentina Emprende que es este programa masivo y gratuito el año pasado se capacitaron 50 mil emprendedores de manera presencial de esos se generaron 13 mil proyectos o sea que hubo varios que en el camino no habían logrado y bueno el año que viene este año mejorarán su proyecto de esos 13 mil que se generaron pasaron por un proceso y se dieron cuenta que podían aplicar a financiamiento porque ya estaban en esa instancia 6 mil y de esos 6 mil luego de varios procesos de selección y de mejora se financiaron mil 500 o sea que si viene alguien que quiere hacer un proyecto disparatado en las 300 incubadoras que tiene nuestro programa a lo largo del país los mentores los capacitadores lo van a orientar a que pueda hacerlo bien por supuesto que sobre todo lo que orientamos es a que la búsqueda de oportunidades las hagan ellos con nuestro apoyo pero el que mejor va a encontrar las cosas en general es emprendedor es el que tiene a nosotros lo que le damos sobre todo son herramientas para que puedan validar esas oportunidades aprender de los emprendedores tomar los pasos correctos generar un plan de negocios manejar bien los números y después por supuesto aquellos proyectos que vayan creciendo darles la posibilidad de insertarse en el mundo regionalizarse ahora acabamos de firmar este convenio con Australia para emprendedores de tecnología para el agro mandar uno allá y traer uno para acá lo mismo con España estamos trabajando con Brasil también o sea que la aspiración es que por nuestros programas venga gente que no sabe nada que tiene ganas nada más pero todavía ni siquiera tiene una idea que pueda generarla que pueda capacitarse encontrar una idea generar un proyecto financiarlo empezar a a producir o a servicios o bienes empezar a crecer y ahí en general habrá como dos caminos ¿no? algunos ojalá que sean muchos pero algunos picarán en punta tendrán innovación tecnología y podrán regionalizarse y ser algún unicornio Dios quiera y otros serán buenas pymes y la mayoría van a ser buenas pymes de las que necesite el país hoy necesitamos 200.000 300.000 pymes más así que hay que ponerse a generar en este momento seguramente hay un televidente que siempre nos escribe se llama Marcos Lilo lo saludo de paso que te estaría preguntando y los adultos mayores porque muchas veces se piensa todo esto en jóvenes pero hay un montón de gente que hoy las obligan a jubilarse a los 65 años y son re jóvenes o más 75 etcétera que también pueden tener buenas ideas ¿hay un marco de contención? bueno no puedo decir la primicia pero estamos trabajando en un programa para eso que lo lanzaremos en breve yo siempre digo que las pymes tienen el mejor recurso para innovar que son sus hijos porque yo no hay pymes a la que vaya que no haya algún hijo dando vueltas te pones a conversar un ratito y tiene un par de ideas que seguro si el viejo le abriera la puerta y lo dejara por supuesto explicándole todo pero le abriera un poquito más la puerta para innovar ¿les abre la puerta para que lo hagan o les abre la puerta para que se vayan pero lo harán por su cuenta pero nos parece que hay la posibilidad de estos cruces generacionales en este momento particular de la historia muy muy interesante sin duda que sí fíjate como se da la división en este programa que él te hace todas las preguntas y yo ya estoy preocupado por adultos mayores pero bueno está muy bien después te mando el link para que cuando lo hablemos cuando lo hablemos exactamente está muy bien bueno del lado inversor dos cosas cualquiera puede invertir también así como bien dijiste cómo se puede llegar al financiamiento y que tiene uno como resguardo de que está invirtiendo en algo que es sustentable o algo que tiene bases sentadas bueno primero hay que aclarar lo siguiente cuando uno invierte en un emprendedor no es lo mismo que que le preste cuando uno invierta apuesta si te va si te va bien por ahí te puede ir muy bien y ganas mucho más de lo que hubieses ganado si prestabas pero si te va mal podés llegar a perderlo todo eso hay que hacer bien claro como inversor perdón siempre digo lo mismo si invertí y gané es que bien la vi claro ahora si invertí y perdí no que mal empresario claro que mal empresario eso es importante aclararlo y en segundo lugar vos lo que nosotros estamos buscando también es desarrollar estos programas para capacitar al inversor también en que pueda entender mejor qué es un emprendimiento qué tiene que mirar a la hora de invertir entonces estamos capacitando a los emprendedores y a los inversores para que puedan hacer esa mejor decisión y en ese sentido siempre ayuda el que haya estos vehículos un poquito más profesionales o sea invertir con alguien que se tome ese trabajo de seleccionar al proyecto de analizar si están más o menos bien los números y eso puede ser un club de inversores ángeles como puede ser un fondo puede ser una aceleradora pueden ser estas plataformas de crowdfunding donde el análisis es menor pero en definitiva vos tenés toda la información o sea va a haber muchísimas más opciones siendo consciente de los riesgos pero la recomendación es que uno sepa que puede que puede formarse también como inversor proceso que además nosotros lo vemos muy interesante en el caso de los mentores porque muchas veces sobre todo cuando alguien está arrancando ese inversor además de dinero te puede ayudar también en contactos en orientarte en en aconsejarte y ese es el inversor el inversor más más virtuoso que vemos déjame encerrar cuánto tiene para crecer el país robándote una frase tuya que una vez te escuché que es creo corregime que la Argentina tiene hoy más o menos 600 mil pymes registradas de las cuales hoy están formales o pagan todos los impuestos o están ganando o pagan impuestos a las ganancias creo que 150 mil que es cuanto más los potencias más futuro tiene la Argentina sí son un poquito más los números pero yo te había dicho que teníamos Argentina tiene más o menos 850 mil pymes de las cuales cerca de 400 mil son empleadoras el resto son más bien autoempleo lo que teníamos eran 150 mil pymes registradas en el registro pymes hoy ya tenemos más de 220 mil que son todas las pymes que están aprovechando los beneficios de la ley para nosotros es muy importante que se anoten y se registren porque el que no lo haga está dejando plata arriba de la mesa podría estar un poco mejor hoy pagando menos impuestos y teniendo mejor financiamiento si estuviera registrada ahora lo que nosotros decimos es que por más que nosotros trabajemos mucho cuidemos a las pymes y las ayudemos a crecer a esas 800 mil no alcanza Argentina necesita muchas más empresas para que haya más y mejor empleo más y mejores empresas y estimamos que hacen falta 200 mil 300 mil pymes más por lo menos que haya un millón de pymes para lograr eso hay que trabajar muy duro porque en los últimos años la tasa de creación de empresas entre las que nacen y mueren viene muy mal neto o casi viene bajando 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 y el último año incluso fue negativo ¿cuánto representa el empleo total las pymes? el 70% de 7 personas que salen a la mañana a trabajar de 10 personas que salen a la mañana a trabajar 7 van a una pyme que buena reflexión también en algún momento que decías que te hacías cargo en parte no personalmente de que el Estado contribuye muchas veces a que tengas menos pymes ¿no? el elefante que es a veces hacer un trámite que es bueno que lo solucione si, el trámite la carga impositiva el financiamiento bueno la inflación era el principal problema o sea todos esos temas son los que estamos trabajando primero con los macro ahora más con los micro pero todo eso afecta la competitividad de las pymes pero bueno no alcanza solo con trabajar la competitividad llegó el momento de la productividad hay que ser mejores también adentro de las pymes el talento está la capacidad está tenemos que ayudarlos a que puedan tener un poco la cabeza en esto con herramientas con innovación y un poco esa es la agenda que poco a poco vamos a ir trabajando Mariano ya tenés una biblioteca con nosotros acá porque ya viniste tenés que elegir uno de estos dos libros y por qué bueno educar sin culpa me gusta tengo cuatro hijas niñas y bueno como todo padre y sobre todo en esta época estamos tratando de de ver qué es lo mejor que uno puede hacer para enfrentar los desafíos tanto tanto temor que hay hacia el futuro yo tengo una mirada optimista pero me parece que hay que cambiar muchas cosas para prepararlos mejor y bueno aparte mi mujer siempre me pide que lea estos libros está muy bien y viste que acá te dejamos hablar ¿no? como en tu casa o lo mejor lo invitamos a quedarse también porque bueno desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros va a estar Gonzalo nuestro emprendedor social que estuvo yo charlando un poquito con vos va a mostrarnos su proyecto de Saúl así que después del corte quédense con nosotros qué legales pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? no sabemos si ir al cine o ver ballet vayan al teatro con el balonet de puestos vale el frais de salí a disfrutar invertí en la vida con una nueva visión entre todos los vecinos estamos construyendo la capital del norte argentino resistencia tu lugar municipio de resistencia alcanza tu sueño animate a emprender entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores buenos aires ciudad vamos buenos aires estamos como somos el último libro de Tomás Bulat el economista que pudo explicarle la economía a todos revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos estamos como somos de Tomás Bulat pública sudamericana seguimos ahora con este segundo bloque del inversor gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado como siempre después de una gran entrevista de emprendedores y ahora sí con nuestro bloque de emprendedores ¿cómo estás? muchas gracias muy bien por suerte bueno gracias a vos por venir te vamos a presentar con un pequeño video y después arrancamos adelante vamos a eso es argentino y vive en buenos aires hace tres años que dedica su vida a recorrer el mundo ayudando a niños que viven bajo situaciones extremas o su salud corre grave peligro para contarnos los casos más impactantes que atendió en los últimos años hoy nos visitan el inversor el emprendedor social Gonzalo Erice bueno Gonzalo me comentaba antes de empezar la entrevista que bueno que se haya finalmente esta ley aprobado que la verdad que los ayuda a ustedes un montón sí esto de decir que en 24 horas vas a tener ya todo casi listo cuando todo antes te podía llevar un tiempo demasiado extenso y los papeles de acá papeles de allá esto es para estar contentos todos ¿no? totalmente un alivio para poder trabajar en otras cosas ¿no? totalmente sí contanos un poco de tu proyecto que la verdad que es fantástico cómo lo arrancaste y bueno yo sé el porqué del nombre pero me gustaría que lo amplíes bueno todo empezó en el año 2014 esto es en el sudeste asiático me encontraba este cual viajero viajando por un país que se llama Laos sí y en un buen día me encontré con un chiquitín de 11 años en un estado crítico feo una fue bastante choqueante verlo ¿no? este estaba en la jungla adentrándome en la jungla a unos kilómetros de la ruta nacional y lo encontré al costado de una canchita de fútbol y desde ese instante este chiquitín que se llama Saun perdón que me pongo bastante se me vienen aquellos días y es como uno se pone bastante tranquilo y bueno y desde ese día empecé a actuar me lo llevé al primer hospital que quedaba ahí a 500 kilómetros ¿qué le viste así como particular? tenía la panza inflada a punto de explotar este y era yo no había nadie en ese instante o en ese lugar que pueda hacer algo ¿vos fuiste a ayudar acá? o fue algo no no fue absolutamente digamos yo había ahorrado antes de irme al sudeste durante dos años en Australia para estar en el sudeste asiático tres años ir a hacer un viaje por la India por todos lados y todo terminó en una odisea por rescatar a un niño que no conocía así que imagínate que fue todo un cambio porque yo empecé a dejar todos mis ahorros y mi tiempo en rescatar a este niño en salvarlo porque la verdad que se estaba muriendo eso fue el puntapié de un cambio en mi vida completamente porque después de ahí bueno este fue una aventura que terminó con él fuimos de Laos a Tailandia gracias al esfuerzo de muchísima gente en Argentina en Australia en Inglaterra y en Nueva Zelanda se empezaron a entrar de lo que estaba haciendo yo y me empezaron a ayudar de todos lados porque me estaba quedando sin fondos y empecé a usar todas estas plataformas de crowdfunding de las que charlaban ustedes que son increíbles porque pueden acelerar cosas como estas también pueden salvarle la vida a alguien cosas además que bueno si estaba enfermo podía ser de un tiempo digamos si no era en ese tiempo si no era rápido esto era tema de días claro si yo no juntaba esos fondos en esos días él no la contaba así que imaginate vos y yo lo llevo y soy la gente me dice que soy bastante extremista con estas cosas pero todos estos avances miren lo que pueden hacer salvar vida como yo porque toda esta historia terminó que lo llevamos a Tailandia y estuvimos 60 días ahí haciendo de todo la verdad que fue bastante doloroso para ver todos los tratamientos y todas las cosas que se le practicaron ¿tenía familia o estaba...? sí yo me fui de ahí de Laos a Tailandia con la mamá de él comunicándome por señas no podía hablar con ellos era a través de la confianza como digo yo siempre uno cuando genera confianza en otra persona milagros pueden pasar puedo vivir para contarlo por ahora y toda esta historia termina con un Saún que es la futura fundación que estoy queriendo crear acá en Argentina con un Saún sano y salvo qué bueno y él digamos no fue el único porque también después de ahí eso te iba a preguntar ¿cómo siguió entonces? todo siguió porque encontré una faceta en mi vida que me empezó a encantar ¿qué hacías antes vos? trabajaba en el sector de recursos en Argentina trabajé durante cinco años en empresas grandes y me fui para Australia como te conté durante dos años en el 2012 ¿el mismo sector? no, no, no ahí me fui a trabajar de cualquier cosa en la construcción en restaurantes en los bares y cosas como esas aprendí bastantes cosas te diría también haciendo cafés y repartiendo comida y bueno y terminé en el sudeste y este niño me cambió la vida porque después de ahí seguí viajando gracias a los fondos que me fueron ayudando la gente para que yo rescate más chicos en cada destino en donde iba Vietnam Filipinas me ha tocado ver realidades muy impactantes muy fuertes pero también una de las cosas que rescato muchísimo es la gente con la que me crucé en los viajes hay unos superhéroes como llamo yo en Argentina también esto porque estuve bastante tiempo también recorriendo Argentina esto es último tiempo que estuve acá no sabés las cosas que hacen para rescatar niños para salvar vidas te quiero contar un poco la historia de esta señora filipina 60 años una señora que ha dedicado sus últimos 20 años ella a salvar vidas con sus manos ella va a la calle se enfrenta a las mafias a los sindicatos a la trata de gente y rescata vidas salva niños y creó una fundación y un orfanato inmenso donde hoy ya pasaron perdón cientos de niños no sabés bueno yo estuve ahí viviendo durante un año casi ahí en el orfanato con ella ¿por qué? porque quería aprender cómo es esto de rescatar gente de la calle cómo tratar a un vos lo habías hecho con un instinto no sabías cómo hacerlo no tenías ni idea no tenías experiencia en ese lado me surgió de de la nada como digo yo así siempre tuve en mi fuego interno algo que me decía ponzo tenés que cambiarle la vida a alguien porque yo fui el saún de mucha gente también a mí mucha gente me ayudó a ser el que soy hoy no esto de decir porque estoy acá hoy porque mucha gente me ayudó a estudiar a tener una vida sana acceder a una escolaridad acceder a una escolaridad y hay mucha gente que no la tiene simplemente no puede porque no la tiene y la busca la busca la busca y nadie le brinda esa mano que a mí me han brindado cuando yo necesitaba entonces yo lo que siempre digo soy el resultado del ejemplo de mucha gente como digo yo este y bueno y después de todas estas historias vuelvo a Argentina y y mucha gente me empezó a contactar con la idea de quiero hacer algo por el otro pero no sé cómo no sé pero vos viniste con un proyecto ya armado a Argentina con algo para armar con muchas ideas o con qué con qué llegaste que fue lo que fui haciendo desde el exterior hacia Argentina empecé a salir en los diarios eso me ayudó muchísimo en la tele también y la gente me empezó a contactar pidiéndome ayuda para ayudar a otra gente decir cómo puedo hacer yo para sacar a esta familia de la calle entonces empecé a ver ciertas cosas que se iban repitiendo en cada caso entonces dije qué mejor forma de yo no estar en cada sitio sino que empoderar a gente a que haga sus propios saúns a que tenga sus propios proyectos sociales esto empecé a generar una idea de uno con uno elegía una persona a una familia y cambié la vida por completo hacete cargo hacete responsable tomarlo de las riendas porque hacerse responsable es hacerse cargo del todo y la gente empezó a tomar y a hacer uso de un estereotipo de atención de casos que fui creando esto de decir cómo tengo que hacer para sacar a alguien de la calle y empecé a escribir empezar con esto tener cuidado con esto seguir con esto hacer uso de las plataformas de crowdfunding que hay hoy y cómo distribuiste toda esta información que ibas dando que fue lo que no hice lo que no hice fue ser un aguantadero de casos por ejemplo esto de decir que me manden casos no yo empecé a actuar con la gente que me decía quiero ayudar a esta persona y no sé cómo entonces es distinto vos partís de la base de una iniciativa de alguien que quiere hacer algo por el otro entonces no es que yo me voy a hacer cargo del caso no te voy a ayudar tampoco tenía por qué contártelo sino que vos darle la ayuda de que para hacer su proyecto entonces qué fue lo que empezó a pasar con esto se empezó a armar una red donde había gente que era encargado de caso y había gente que soportaba toda esa red con cosas por ejemplo yo necesitaba un doctor para el caso este el doctor se contactaba con el encargado de caso y atendían ese chiquitín entonces esto es una forma de poder escalarlo vos decís si quiero llevar esto a Asia que fue lo que hice empecé a tener casos en Asia con gente de iniciativas de Asia quiero rescatar a este niño bueno toma esto qué necesitas haz uso de esta red de doctores y de cosas entonces pude escalar este modelo de atención de casos y soportarlo a través de plataformas de crowdfunding y gente que podía hacer algo por el caso y las historias que tengo para contar creo que el programa me alcanza porque por ejemplo la semana anterior sacamos una familia entera de la calle en un día yo aprendí mucho en las fundaciones en el exterior que lo que dicen es primer paso sacarlos del contexto en donde están no podés pretender que una familia que esté en la calle busque trabajo a cosas que uno hace por tener una vivienda digna entonces bueno empezamos con el tema del contexto cómo sacarlos de contexto a un hostel simplemente llevar a la familia a un hostel que se bañen que tengan una ducha que coman ya empiezan distinto ya le marcaste otro terreno otro terreno totalmente entonces la gente ahí se activa pasa esto con este caso la gente se activa y empieza a ayudar a ese caso entonces eso termina y con la mamá consiguiendo trabajo los niños anotados en el colegio en menos de dos meses pero es no sé si mágico milagroso llamarlo como quieras es empoderar a la ciudadanía a que ellos lleven adelante sus propios proyectos porque ellos quieren hacer no saben cómo y uno dándole las herramientas para que hagan tienen el 50% del trabajo hecho Gonzalo es impactante la verdad creo que me quedaría muchas horas más pero la tele no lo permite mucho quiero que me cuentes por último cómo hace la gente para contactar esto para poder tener esta información si es que quiere ayudar a alguien cómo hace para conocer más del proyecto una cosita más si tengo tiempo dale estamos lanzando el 3 de junio estoy trayendo gente del exterior y héroes anónimos argentinos que van a contar historias inspiradoras donde la gente pueda inspirarse de cómo alguien hizo para salvarle la vida a alguien para mejorarle entonces estamos lanzando el evento es el 3 de junio en el auditorio de Bellas Artes y la gente si quiere bueno ir al día ese a escuchar estas historias que son conmovedoras y aprender cómo salvar vidas en concreto de muchas formas distintas nos pueden contactar a través de nuestra web que es talks.saun.life t-o-c-s t-a-l-k-s de charlas .saun.life ahí van a escuchar historias y se pueden anotar también ellos si saben alguna historia de algún héroe argentino que sepan porque esto lo vamos a replicar en Argentina y en países del exterior también los invito a que inviertan en el proyecto también porque esto también lleva a su parte de inversión a que escuchen y a que aprendan seguro Gonzalo muchísimas gracias por traernos tu historia a ustedes fantástico y bueno ojalá sea un pasito más esto para que podamos masificar todavía todo este proyecto que tenés muchas gracias Claudio cerramos gracias Santi te espero para hacer el cierre del programa de hoy pequeña intimidad antes de empezar el programa conversábamos tanto con Mariano como con Gonzalo me atreví a siendo joven darle unos consejos de vida y que consejos de vida me acaba de dar de Gonzalo en este tiempo como se puede te parece cerrando el programa invitando a nuestros televidentes a consumir todo lo que tiene que ver con el equipo Bulat empezamos por radio lo próximo que tenemos para encontrarnos es con Benditos 90 exactamente el viernes vamos a estar de 22 a 24 horas por FM Millennium 106.7 pero si querés hablar de tus inversiones de tu bolsillo y en que conviene invertir que ahora es el crowdfunding vamos a estar los martes a las 21 horas por la misma radio 106.7 también tenemos un newsletter se llama elpuntodeequilibrio.com ahí va a encontrar muchas notas más analizadas no con el vértigo de la tele si con la lectura necesaria para emprender el futuro que viene y por último nos despedimos agradeciéndole muchos a ustedes que hayan estado del otro lado y reencontrarnos ahora sí el próximo miércoles aquí por Metro auspicio este programa Banco Provincia de la tele de la tele ¡Gracias!